Hoy es 3 de julio de 1997, entrevistamos a Herman Gerson. Mi nombre es Silvia Friedman, estamos en Buenos Aires, Argentina. El idioma es español. Hoy es 3 de julio de 1997, entrevistamos a Herman Gerson. Mi nombre es Silvia Friedman, estamos en Buenos Aires, Argentina. El idioma es español. Mi nombre es Herman Gerson. Nací en el año 1922, el 8 de abril, en la ciudad de Veda, en el norte de Alemania, cerca de la frontera con Holanda. Esa ciudad en aquel tiempo tenía más o menos 6.000 habitantes. Y pasé allá mis primeros días, la niñez, como cualquier chico. Mi familia tenía una situación económica bastante desahogada. No era mi donario, pero no estaba en clase media alta. Y nunca lo escuché de problemas, de falta de alguna cosa, que había de todo. ¿Qué edad tiene ahora, hermano? Ahora tengo 75 años, cumplía. ¿Cómo se llamaban sus padres? Mi papá se llamaba Moritz Gerson. Y yo vino con mis padres acá en la Argentina. Mi mamá se llamaba Jetsche Gerson, nacida en la ciudad del norte de Alemania, a unos 100 kilómetros más o menos de distancia de donde vivíamos. Mi mamá se llamaba Jetsche Gerson, de una familia muy arraigada allá, muy bien vista y muy alineada también. Y mi papá tenía un negocio junto con otros dos hermanos. Una mamá falleció, no me acuerdo, bien del año, creo que en el año 30 o 29, yo era chico todavía en aquel tiempo. Y siguió con el otro hermano Abraham, Abraham Gerson, tenían una especie de cabaña, de hacienda, de volando, fricio. Y tenían una venta por mayor y tenían hacienda de périgue, inclusive exportaban. Creo que lo que más o menos me acuerdo es que había envíos a Israel, inclusive a la Argentina también. ¿Qué era lo que exportaban? Vacas, vacas y todos exportaban. Porque yo era chico en aquel tiempo, mucho no entendía de los negocios, pero escuché hablar cuando se llevaba la exposición, la hacienda, se traía muchos premios, siempre se traía premios. Y era una firma muy bien vista allá. Se trabajaba bien, no había problemas económicos y nada del estilo. Nunca me faltó nada de chico. Tenía de toros, juguetes y todo, lo que cualquier chico tiene hoy en día también. ¿Su familia tiene muchas generaciones en Alemania? Sí, mi familia, hay un primo que hizo un árbol genealógico de la familia. Bueno, ahora ya no es primo porque se sepa, ahora es la prima. Esas son las cosas de la vida, como va. Pero encontró el primer documento oficial con el apellido Gerson en 1730, porque antes parecía que no tenían apellidos la gente. Se llamaba Jacobo, hijo de Abraham o algo así. No sé, no sé, o si era únicamente de los judíos o los alemanes también, no sé, no sé. Pero en 1730 está el primer documento cerca de Vena en un pueblito chico, no era ciudad ni siquiera. Y ahí encontró el primer documento y siguió investigando, pero no hubo más documentación oficial. Pero él sabía que la familia vino de España originariamente y pasaron por Francia. Y ahí se separó porque él escribió el libro también en holandés, yo leía el libro ese, lo tengo en casa. Y una parte de la familia se fue a Rusia y una parte siguió a Holanda. Y ahí se afincaron y vivieron hasta el tiempo de los nazis. ¿Cómo era su familia? ¿Usted vivía con su papá, su mamá y quién más? Sí, yo vivía con mi papá, con mi mamá y mi mamá Marga, que también, que venimos juntos acá a la Argentina. Pero mi mamá se casó en Buenos Aires, acá vivió en Buenos Aires. Y cuando se fundó el Estado de Israel, al poco tiempo, los hijos se fueron a Israel. Bueno, pero después, con el tiempo, se casaron y cuando llegaron los nietos, ellos no aguantaron porque los nietos parece que tiran mucho. Y se fueron también a Israel, actualmente vive en Nazaret, en Israel. Y bueno, ya los dos son jubilados y tienen un buen pasado porque tienen jubilados acá de la Argentina, de Alemania y para ser de Israel también. ¿Cómo era un día en su vida cuando usted era chiquito, cuando iba a la escuela? Bueno, era un día como cualquier chico común, cuando iba más a la escuela. Yo fui, empecé el primer año en la escuela católica porque ya había un grupo de chicos judíos ahí y fui yo también porque en el 30 o algo así, un poco antes se cerró la escuela judía en ese lugar porque no había suficientes chicos. Entonces, los chicos judíos iban a la escuela católica y a la tarde había un maestro hebreo que se llamaba el maestro Bolai, se llamaba, nos daba dos o tres veces por semana clases en hebreo y cosas de religión y todas esas cosas. Nos enseñaba después a la tarde, íbamos a las doce de la escuela. Yo fui cuatro años a la primaria y después pasé a la secundaria del lugar a esto. Pero después ya llegaron los nazis, fue en el 33, cuando se hicieron cargo a los nazis. Todavía creo que un año más que subí a la escuela. Tuve que salía porque en el grupo de la clase había un solo chico que era nazi o hijo de nazis y me hacía la vida imposible. Yo era el único, quizás había otro chico judío, pero el otro chico era mucho más grande que yo y se podía defender. Ese también era grande y era mayor conmigo, dos años mayor que yo y yo era más chico, yo no podía con él. Entonces, un día el director del colegio lo vio, todo el día esto, que me estaba haciendo chicanas así, por ejemplo, cuando en la clase de, cuando teníamos ejercicio físico, sabía sacar la chaveta del caballo cuando yo tenía que saltar para que me tumbaba. Y así me pegaba muchas veces. Y había algunos chicos que me defendían, pero después ya cuando, con el tiempo que estaban más tiempo los nazis, ya era perigoso. Eso, inclusive para los chicos, defender a un chico judío. Y para mí era perigoso defenderme también, porque ya no, si yo me hubiera defendido, no sé qué hubiera pasado. Entonces, yo nunca no conté nada en casa porque yo tenía miedo a que me sacaran del colegio. Yo no quería que me sacaran del colegio. Pero después el director llamó a mi papá y le contó lo que pasaba en la escuela. Le preguntó, yo nunca no decía nada en casa. Entonces, entre los dos convenieron, que conviene, era conveniente que me sacaran de la escuela. Y, como yo no quería dejar la escuela, entonces se pusieron en movimiento y se enteraron que en Frankfurt había un colegio superior con internado de la colectividad judía, que todavía estaba reconocido por el Estado, todavía como un colegio único. Bueno, entonces me mandaron allá a Frankfurt y en Frankfurt terminé el hacer de chillerato. ¿Qué edad tenía usted cuando fue a Frankfurt? No sé, un solo día, yo quedé antes de la Mitzvato. ¿Y fue usted solo o fue con alguien de las familias? No, no, solo, solo. Yo estuve solo en el internado, estuve solo. Me llevaron, mis padres me llevaron y me dejaron después allá. Yo quedé allá. En el internado había unos 30 chicos, 35 chicos. Cuando estuve en Alemania, yo fui a ver allá el lugar. Era Heidelitz hace días. Y el único edificio que estaba todavía en la cuadra, después de los bombardeos, que estaba intacto, tal cual, tal cual como yo lo recordaba. Pero no quiso entrar tampoco porque no, no sé, eran muchos los recuerdos. El único, la única casa de dos pisos era, que quedó en la cuadra de esa, de la guerra de antes. Y la escuela estaba, el colegio estaba a tres o cuatro cuadras, no existía más, no estaba más. ¿Su familia era religiosa? Sí, mi familia no era un fanático religioso, pero muy, como se llama, tradicionalistas. Se cuidaba el sábado, todas las fiestas, el día y la noche se hacía cabal a cabal, se hacía rezar después de comer y hacía en la brajo, todo. Sí, yo me creía en un ambiente religioso, todos, en la mayoría eran ahí, en el lugar, eran judíos observando, religiosos. Sin ser, ni fanáticos, ni nada de eso. ¿Iban a la sinagoga? Sí, todos los sábados vienes y salen a la sinagoga. Había un choque allá, que hacía también de Hazán. Y ese Hazán me enseñó las primeras, las primeras canciones en híbrido, en hebreo. Y todavía hoy en día, yo las recuerdo, porque muchas veces me toca en la sinagoga hacer el servicio religioso, o leer el lato rato, yo las hago hoy en día. O bien, yo en Kipú, yo toca el sofá, y hago una parte de los rezos, siempre ayudo todavía. O sea, eso todavía son, por lo más que pasaban más de 50 o 60 años, todavía la recuerdo bien, porque por eso lo que se aprende de chico, no se olvida, ni las melodías, ni las canciones, ni todo lo que se aprende de chico. ¿Cuántos judíos había en su pueblo, en Bermen? No sé, pero tengo la vida de cerca de 100 familias, más o menos. Calculo yo, yo no puedo acuérdame exactamente de eso, pero había bastante. Hay un libro, yo escribí un libro, ahí está toda la lista de los que vivían ahí, los que vivían en campo de concentración, todo eso está en ese libro. ¿Y sus padres se activaban en la sinagoga? Sí, mi papá era muchos años vicepresidente de la sinagoga, activaba, era muy activo, inclusive mi mamá era en la organización de las mujeres, la Kila, como los conocían, no me acuerdo cómo se llamaban ellos en aquel tiempo, pero era algo así, como ahora la BITSO, pero no se llamaba BITSO en aquel momento. ¿Y su hermana también iba? Sí, mi hermana también, sí. Ella hizo únicamente la primaria, me parece, ya no, cuando ella tenía que pasar a la secundaria, ya no dejaron entrar, ya en el tiempo de los nazis, ya no podían entrar. Yo creo que ella fue, terminó la escuela en la cabecera del departamento, que era Lea, era una ciudad más grande en aquel tiempo, ahí todavía había escuela hebrea e iba allá. Me parece que iba allá y terminó la primaria allá, tenía unos años más, creo. Yo hice cuatro años nomás porque pasé a la secundaria, pero en aquel tiempo normalmente la primaria eran seis o siete años. Si no se pasaba a la secundaria, había que terminar seis o siete años, no me acuerdo exacto cuántos años eran, pero más o menos así era. ¿Usted hizo Bar Mitzvah? Sí, sí, me acuerdo hasta hoy de Bar Mitzvah. ¿Dónde lo hizo? ¿Dónde lo hizo? Allá en la sinagoga, en Vena. Inclusive, esa noche yo hice el Kabbalah Shabbat, había toda una discusión en aquel tiempo porque algunos decían, ando en Bar Mitzvah, no se puede rezar en el OMAD, como dicen, no se puede hacer el servicio religioso. Bueno, al final se hizo una consulta en el Rabinato en Berlín y dijeron que a cualquier edad se puede oficiar el oficio religioso con tal que se lo haga bien. Bueno, ahí se terminó la discusión y entonces yo hice el viernes de noche el oficio religioso, todo, y el sábado leí toda la parte de la Torah, no solamente la alapachah, era todo, todo, y la aftahah y todo, e hice una parte del servicio religioso. Saqué la Torah y le entré la Torah, me acuerdo, pues sí, me acuerdo. Se hizo una fiesta grande en la casa. ¿En qué año hizo su Bar Mitzvah? En la abuela, yo no sé, el 22, el 22, el 35, debe ser. Y ya estaban las noches. Por eso se hizo en casa, lo suponía hacer en un salón. Pero la casa era grande, tenía muchas piezas y había lugar como para hacer una fiesta grande. ¿Cómo era el ambiente en la calle para esa época? Bueno, en el lugar de esto, la mayoría de los judíos estaban bien vistos. Por ejemplo, nosotros, mis padres y mis tíos, con los vecinos, como eran judíos, tenían muy buena relación, inclusive, en frente de casa, de esa familia me acuerdo hasta hoy en día, inclusive, todavía nos cateamos ahora, en una familia de Diex, que tenía un negocio como un almacén, frente de casa. Y me acuerdo mucho de esto porque, después de la noche de cristal, los judíos no podían ir a comprar cualquier negocio, le daban tarjetas, pero nunca eso no alcanzaba. Eso ya empezó el control más estricto, ya desde el principio, eso del final, lo que pasó después. ¿Cuándo empezó el control más estricto? Después de la noche de cristal, en noviembre, ahí empezó más, ya se sentía mucho más. Se encontraba negocio que decían prohibido de entrar a judíos, perros, no, perros y judíos, claro, primero los perros, después los judíos, varios negocios. Pero esa gente, esa familia, yo me acuerdo, vino de noche la señora, y a las dos, a la una, a la noche, a la mañana, después de medianoche, y traía las cosas del almacén, y mi mamá la pagaba y le daba la lista para el próximo día. Ellos también se exponían, pero la señora siempre venía, dos veces o tres veces por semana, que yo he visto muchas veces, que no se me acuerdo bien, porque yo cuando volví del campo de concentración, yo estuve en casa, hasta que salimos a la Argentina. Y esa gente no vive, pero están los hijos, con los hijos de ellos, no es que vivimos hoy en día, inclusive nos visitamos. ¿Usted recuerda la noche de cristal? De acuerdo. ¿Usted recuerda la noche de los cristales? Sí, ¿cómo me recuerda? Sí, yo fui a, cuando se avisó a la madrugada que estaba quemando la sinagoga, yo fui con mi primo, en bicicleta fuimos enseguida para allá, queríamos ver si podía salvar algo. ¿Dónde estaba usted? Yo estaba en casa de mis padres, en la ciudad natal, ahí en Vena. Sí. Y cuando llegamos nos la sacamos, y estaban todos rodeados de la S.A., los nazis, la S.S. y S.A., y algunos policías y los bomberos, pero no dejaron a sacar a nadie, únicamente los bomberos cuidaban las casas vecinas para que no se quemen las casas vecinas. No se podía hacer nada, entonces ya nos dimos cuenta que pasaba algo raro y nos volvimos a casa. ¿A qué hora fue esto? Y a la madrugada, no me acuerdo exacto la hora, no me acuerdo, pero era de noche todavía. Allá ya era invierno, en noviembre, en Alemania ya es 8 de noviembre, ya era principio de invierno, fin de otoño, principio de invierno, ya hacía frío también. Y me acuerdo por qué hace frío, porque después, al poco tiempo, venían y nos llevaron presos a todos, a todos judíos del lugar, llevaron presos al calabozo del lugar primero. ¿Cuándo los llevaron presos? Ese era el 8 de noviembre a la mañana. Ese día, si la llaman noche de cristal, porque rompieron casi todos los vidrios, los negocios judíos, inclusive de casas judíos también, no debían judíos, y robaron muchas cosas, sacaron de la casa. Entonces, eso me entré después, cuando volví del campo de concentración, porque yo, era el primero que volvió, después de la noche de cristal, del grupo del lugar, de ese lugar, que volvió del campo de concentración. Cuéntenos primero qué pasó. ¿Usted vio en la sinagoga que se estaba quemando? Sí, que se abenllama la sinagoga todavía. Hasta hoy día, tengo la vista de la sinagoga que manda, no se me borra, no se me va a borrar nunca tampoco. ¿Y ustedes trataron de entrar y no los dejaron? No, no nos dejaron arriba a nadie. Ya una cuadra alrededor, dos cuadras alrededor, más no se podía acercar nadie. ¿Quién no los dejaba entrar? Sí, los nazis, que se llaman del grupo nazi. ¿Qué decían ellos? ¿Ese? ¿Cómo? ¿Qué decían? ¿Cómo estaban parados? Estaban así, todo alrededor, hacían como una cadena, como alrededor, aparte había policía también, pero la policía no intervino. Y yo la... ¿Y cuando ustedes querían entrar? Ya había otra gente mirando también, y inclusive había gente, bueno, ahora se termina todo, cuando se empieza a quemar sinagogas y iglesias, entonces eso va a ir mal, ya dije, alguna gente, que no eran judíos también, igual Dios le va a su casa, mucha gente llorando. ¿Los no judíos también? Los no judíos también, porque muchas veces, en muchos pueblos chicos, donde había una convivencia con los judíos, prácticamente no se... no había diferencia, la gente del lugar no quiso prender fuego a la sinagoga. Entonces, mandaron a otra gente, de otras ciudades, mandaron para que vayan, cambiaban la... la... la gente para que... para que prendían fuego a la sinagoga. ¿Y entonces qué pasó? Esa noche usted volvió a su casa. Yo a la madrugada después, cuando había ido a la sinagoga, volvía a casa y a... a la hora o poco tiempo más, cuando aclaró el día, ya vinieron, nos llevaban a todos presos, hombres y mujeres. ¿Quién vino? ¿Quién vino a buscarlos? Los noites. ¿Cómo fue? Bueno, nos dijeron que tenemos aquí presos todos, que nos visitamos, o los que nos han recibido, inclusive gente grande, que apenas podían caminar, las llevaban también, y los hombres quedaban en calabozo, las mujeres y las chicas, los más chiquitos, los largaron después. ¿A dónde los llevaban? Al calabozo del lugar. Las mujeres después iban a casa. No sé si a mediodía, cuánto tiempo, no sé. Y a nosotros, estuvimos una noche en ese calabozo, y al otro día, nos llevamos, nos juntaron primero, a nivel departamental, juntábamos los judíos en la cabecera del departamento, ahí había una feria de hacienda, que hoy en día, por eso es distinto, pero en aquel tema, era un galpón grande, prácticamente, con corrales, ahí donde se vendía hacienda, y ahí nos tenían, todo el día y la noche, hasta que juntaban todos, del departamento, y allá, y nos llevaban en camiones, hacia Oldenburg, una ciudad grande allá. Allá era un cuartel de, militar, ¿cómo se llama? Como aquí, Campo de Mayo, o algo parecido, porque no era tan grande. Y por allá, ya la pasamos mal, porque, se escuchaban tambores, así como, y tiros, y nos tenían formados, así durante todo el día, en fila, todo, y comida daba muy poco, y yo igual no comía, porque, apenas comía un pedazo de pan, porque, como yo era religioso, y de caché, no era caché, la comida que daba, yo no quería comer, porque, después que, que, terminé con el bachillerato, yo siempre quería, seguir estudiando, porque yo quería, estudiar en fringería, pero como no dejaron, entrar a los judíos, a, a la, ¿cómo se llama?, a la facultad, no podían seguir, entonces, mis padres, me mandaron a Balina, a un seminario, rabínico, que estaba en, artillerista, a la calle, de esa, el mismo, no me acuerdo, y ahí, eso hubo, pero solamente, tres meses, y después, no más, y cerrarme, esa, no, nada, yo, yo tuve que, claro, yo tuve que salir, a los tres meses, tuve que salir, porque, mi papá, ya había iniciado, las tratativas, para venir a la Argentina, y, de cada familia, tenía un miembro, tenía un certificado, de, trabajador rural, que había trabajado en el campo, entonces, yo estuvo, cuatro meses después, en, era una especie de, acerá, pero no era, acerá, era un, como acá, una pequeña estancia, ahí, ya se dice, un gud, y ahí trabajaban, todos los, los que pensaban, venir por la ICA, por la Llevis. Usted nos estaba contando, que estuvo en un campo, después de la noche de cristal, que lo llevaron a un campo, ¿a qué campo lo llevaron? Ah, cuando seguía esa parte, primero, ahí, estuvimos en el Olmoy, que es el campo de la militar, y allá, nos flotearon, en tren, hasta, Jackson House, hasta el Berín. ¿Les decían, a dónde los llevaban, o para qué los llevaban? No, no, no sabíamos, no me acuerdo, yo no puedo, al menos no me acuerdo, pero nos seguían llevando, no me acuerdo, qué es lo que decían, yo tenía 15 años, era más, estaba más asustado, que, no sé, cómo decían, pero imagínate, ya habían pasado, cuatro o cinco días, que estábamos así, al lado, de un lugar para otro, y, nos llevaban en tren, hacia el campo, ese campo de concentración, una parte, fue en, en un tren común, de, de, de pasajeros, pero, parece que no alcanzaban, y lo último, ya lo llevaban directamente, en vagones de la hacienda, lo último, y así nos llevaban, al campo de concentración, a Jackson House. ¿Cómo eran los vagones? ¿Eran abiertos o cerrados? No, estaban, estaban cerrados, parece que, no cerraban todo. ¿Y cuánto tiempo, viajaron en esos vagones? En varias horas, por no, de cerca de un día, ¿no? Eran, de Oimburg a Bolín, podía haber 400, 500 kilómetros, más de 400 kilómetros, al campo de concentración, ese. Y, después, cuando estábamos, un día, dos, estábamos, porque hasta que, acomodaban, toda la gente, hasta que, para que acomodaban, toda la gente, pasó un día y dos, estábamos, todos en, fila, yo no sé, si era el primer día, segundo día, o tercer día, de eso, no me acuerdo, decían, que los menores, de cierta edad, yo creo, de 15 años, que salgan, que se vayan, algo así, no me acuerdo, cuál era la edad exacta. Y como yo estaba en la fila, junto a mi papá, entonces, yo tenía un, una célula del correo, para poder retirar la plata, que me mandaban todos los meses, y habían, han notado mal, mi año de nacimiento, en lugar de 22, me decían 24, en 1924. Seguimos, en el próximo cassette. Cuando yo tenía la célula, gracias a la célula esa, que habían, estaban equivocadas, en la edad mía, yo decía, estaba pagado la ruina, para en la fila, y yo digo, yo tengo, la célula postal, que dice, que yo soy menor de edad. Entonces, mi papá, me dio un empujón, que salí de la fila, y al salir de la fila, ya empezaron los gritos, y las patadas, y me gritaron, sábado, judío, y cualquier otra cosa, lo que ellos, eran las palabotas de ellos, allá en el campo, porque había salido de la fila. Entonces, yo les dije, que yo soy menor de edad, pero parece que, se dio en cuenta, que no podría ser, que era menor de edad, y me tiraron las patadas, y los empujones, hasta que les mostré, la célula que tenía, y me dice, bueno, rajada, cante que me arrepiento, y me dio otra patada, y otros gritos, y otros empujones, y así salí del campo de concentración, y estaba parada afuera, imagínense, y temblando, y asustado, primero, porque estaba mi papá, ya mi tío, y un montón de, de forma, y familiares, que encontré allá, en la que no vivían, en, en ese lugar, también, por ejemplo, hermanos de mi mamá, que vivía en otro lugar, en otro, en otros pueblos, vecinos, y muchos conocidos, y bueno, pero, como yo pensaba, nos habían quitado todo, toda la plata, toda la documentación, y todo, al entrar al campo de concentración, como estaba acostumbado, de tener en cada bolsillo, algunas monedas, como estaba fuera de casa, uno tiene el costumbre, cuando está solo, uno se las arregla, más o menos, para siempre tener, alguna salida, en casa de apuro, y me alcanzó justo, para tomar, no sé si era colectivo, o tren, lo que tomé, para ir a la estación, en Berlín, y, y allá pensaba, seguía viajar, de allá pensaba, seguía viajar, a, a casa, pero llegué a la estación, y no tenía más plata, y se puede imaginar, la desesperación, de, cuando está así, e iba caminando, en un lugar, por otro, e iba a, a la, a la, la, la celda telefónica, para ver si me acuerda, de algún, me acuerda, de algún nombre, de algún pariente, o algún conocido, pero no, estaba tan asustado, que no encontré nada, y parece que, los empleados, del ferrocarril, parece que se dieron cuenta, que, de donde yo venía, entonces, de vuelta, me acerqué, me acerco uno, y, yo estaba temblando, y digo, bueno, acá, me llevan de vuelta, entonces, me dijo, tranquilízate, quédate tranquilo, yo no te voy a hacer nada, yo sé lo que pasó, ese último día, y sé también, imagino de donde vienes, porque si vos sigues así, te van a llevar alguien, no te va a llevar de vuelta, y me preguntó, ¿dónde estoy aquí? Entonces, yo vine así, tengo que ir a mi casa, pero estoy a 650 kilómetros, y no tengo más plata, me quitaron todo, y me dice, bueno, sentate, y quédate tranquilo, para ver cómo podemos arreglar, yo vi que habló, con otro empleado, con uno o dos, no sé, y aparentemente, cada uno puso algo de plata, y un ratito, me trajo el boleto, y me dijeron, y me dijeron, y me dijeron, y me dijeron, ¿qué tienes el boleto? Voy a ir a tu casa, en aquel tiempo, se pasaba por un molinete, así, y allá había un, un empleado, que marcaba el boleto, y me dijeron, cuando entra tu tren, él te va a hacer señas, él sabe, te va a hacer señas, entonces, vas derecho al tren, y su bici, y toda esa casa. Bueno, yo no sé, esa gente, lo mismo, a que se expuso, que perder el trabajo, si no, algún, algún tiempo, de campo de concentración, o algo parecido, si algún nazi, lo denunciaba, que ayudaban, a un chico judío. Lamentablemente, no me acuerdo, no sé, los nombres de ninguno, de ellos, y no, nunca no le podía dar las gracias, tampoco. ¿Y en la estación había soldados nazis? Había de todo, había muchos movimientos, una estación grande, era la capital de Alemania, era como acá, de Tiro, más o menos. Y después, nunca no se sabía, porque había muchos nazis, que iban sin uniformes, nunca se podía saber, quién era el otro, ya había bastante miedo, en aquel tiempo también, principalmente, después de la noche cristal, cuando empezó, a ponerse más serio la cosa, porque, si bien no era nada, en compasión, lo que pasó después, una vez que empezó la guerra, era bastante grave, ya para, para los que, estaban en campo de concentración. ¿Qué pasaba en esos días? ¿Qué movimiento veía usted, en la estación? Bueno, siempre se veían marchar, los, los nazis, en su forma de marchar, como se dice, como los gansos, uno tras otro, cantaban canciones, antijudías, uno estaba temblando, siempre, cuando la escuchaba. Y, por ejemplo, ya había familias, por ejemplo, donde había, alguien que, eh, actuaba en política, ya en aquel tiempo, lo pasaba muy mal, principalmente, los, los judíos comunistas, y los comunistas en general. ¿Qué significa, la pasaban mal? Pasaba mal, que llegaban a campo de concentración, ahí desaparecieron, o no salían más, o, o después, por ahí, alguno podía salir, y ya se fue del país. Eh, la suerte no es, que mi papá, ya había empezado antes, las, eh, tratativas, para salir, venía a la Argentina, antes del, del, ocho de noviembre, de la noche, aquí está, porque, había vecinos, que, inclusive, eran socios del partido nazi, porque, por negocio, porque tenía que hacerlo, o simplemente, porque lo obligaban de alguna forma, entonces, de noche venían, y contaban, eh, cosas, que iban a pasar, aunque uno no lo quería querer, pero, como, después, sabía venir gente, y, hagan todo lo posible, para que se vayan, porque acá la van a pasar mal, eso no es nada, todavía, de lo que va a pasar, lo que pasó a esa hora, eso no es nada, en compasión, lo que va a pasar, todavía. volvamos al día, que usted salió del campo, y estaba en la estación de ferrocarril, el señor, que estaba el guarda del molinete, le avisó, cuando llegó su tren, me avisó, sí, me avisó, me hizo señal, me hizo señal, y me dijo, más o menos, me dijo, en qué andén estaba el tren, y, yo subí al tren, y me fui, y viajé, varias horas también, y llegué, de noche, yo que yo tuve que cambiar, inclusive el tren, en una estación, sea que allá, tuve que cambiar el tren, y llegué, ya de noche a casa, pero estaba tan asustado, que tenía miedo, pasar por el centro, y pegué la vuelta, por afuera del pueblo, y entré en la casa, por atrás, bueno, cuando yo entré atrás, y vi a mi mamá, y a mi amana, ahí me desmayé, y parece que, durante varios días, no podía hablar, porque yo me acuerdo, que preguntaban, dónde están los otros, dónde, dónde los llevaban, qué pasó, y no, no pude hablar, durante varios días, hasta qué, después, después, después de unas semanas, no sé cuándo, yo pasé, más o menos, me tranquilicé un poco, y empecé a contar muy poco, porque tenía miedo también, porque, eso es lo que decían, todo el tiempo, dicen, que no cuentan lo que pasa acá, porque tenemos los brazos muy largos, y estén donde vayan, donde quieran, las vamos a alcanzar, ¿dónde decían eso? En el campo de concentración, también, los nazis, decían, eso sí me acuerdo, que decían, que no cuentan nada, lo que pasa acá en Alemania, porque, aunque vayan donde quieran, en cualquier lugar del mundo, tenemos las, las relaciones, y lo podemos hacer pasar mal, claro, uno estaba muy, muy asustado, más o menos, un chico de 15 años, que, bueno, después, me enteré, que habían roto, todos los negocios, los, la vidria, los negocios, con ellos, que nos habían robado, todas las cosas, de, ¿cómo se llama?, de valor, de la casa, inclusive la plata, que tenían preparado, para pagar las pasajas, a la Argentina, porque ya estaba todo preparado, para viajar, y, después, cuando llegaron los papeles, no sé, cómo se llamaban las llamadas, o algo así, o el permiso de inmigración, a la Argentina, entonces, mi mamá, avisó a la, compañía, filantrópica, esta del barón de Iish, que estaban aquel tiempo, en París, que, ellos eran alemanes, pero, cuando empezaron los nazis, ya se fueron, a banqueos, allá, y esa compañía, salvó mucho, muchas familias judías, y trajo mucho, y ellos compran campo, acá en la Argentina, y, después, traían a las familias, una vez que usted volvió, usted no pudo hablar, durante una semana, o diez días, y empezó a hablar, cuando usted volvió a su casa, después de que volvió del campo, después de una semana, que pudo empezar a hablar, su papá, ¿dónde estaban, mientras tanto? Mi papá quedó en campo de concentración, mi papá y mi tío, y un primo, que era mayor que yo, quedaron en campo de concentración, el primo volvió, más o menos, al mes, volvió el primo, mi papá quedó, y mi tío también, hasta que llegaron los papeles, de la Argentina, con permiso de inmigración, entonces, mi mamá fue con copia, porque le aconsejaron, cuando lleve los originales, porque son capaces de romperlos, que lleve, no sé cómo hizo, qué es lo que llevó, o algún certificado, que ya tenía, de la embajada, que ya tenía todo listo, para salir a la Argentina, con eso se fue, creo que a Hamburgo, o a Bremen, o al campo de concentración, de eso no sé, a dónde fue, y presentó esto, y a raíz de eso, volvió mi papá y el tío, después de tres meses, y ya algo, que alguien estaba en el campo de concentración, muy poco antes de la, de que podíamos salir, nosotros la salimos, creo que en abril, salíamos de Alemania, y ellas habían venido, en marzo, habían salido del campo de concentración. O sea, que usted pudo decirle a su mamá, dónde estaba su papá, y su mamá, lo buscó, y estaba en ese mismo lugar. Sí, después sabía, porque yo sabía, en qué campo de concentración, había estado, y dónde estaban todos los familiares. Entonces, después volvían los otros familiares, de a poco, salieron también. En aquel tiempo, todavía se largaba, los que no tenían antecedentes políticos, o algún otro antecedente, de, no sé, que, peinó algo o algo así, eso lo dejaron salido, en aquel tiempo todavía. Pero mientras, había nobado todo, y había poca plata, ya en casa. Entonces, yo tuve que trabajar, hacía algunos trabajos, en negro prácticamente, porque era prohibido, dar trabajo a los judíos. Pero como muchos amigos, gente de campo, principalmente, eran muy conocidos de la familia, de tantos años, de mi papá, de mi abuelo, Entonces, yo iba allá, pronto a la mañana, temprano, en bicicleta, y, y, y trabajaba allá, hacía algún, algún trabajo, como ya había estado, en, 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 ¿cómo se llama?, en un lugar preparatorio, para conseguir el certificado, de, trabajador rural, ya sabía, algunos trabajos. ¿Cuándo fue usted, a este lugar? Yo fui, antes de la noche, que cuando salí, cuando llegó la confirmación, de Alemán, desde Argentina, que se necesitaba, un miembro de la familia, que era, obrero rural, o trabajador rural, entonces, yo fui allá, para la, para mi familia, porque mi papá, todavía tenía permiso, de trabajar, era el único judío, del lugar, que tenía permiso, de, porque a pedido, de los mismos, la misma gente, del pueblo, que ella, que siga trabajando, porque, parece que lo necesitaban, porque, hacía mucho movimiento, su papá, le daba trabajo, a mucha gente, bastante gente, sí, daba trabajo, a gente, y mucho movimiento, también, por ejemplo, los, los colonos, que tenían, vender cosas, él, le hacía, le hacía, le hacía la conexión, le hacía, colocar las cosas, estaba, muy bien visto ahí, y los dos, mi tío, también, entonces, él todavía podía trabajar, pero después, la noche, quizás, ya se terminó todo, entonces, en ese tiempo, yo hacía, alguna ayuda, de, de los, como decir, de los colonos, amigos, que eran amigos, de la familia, y, pues, mandaron cosas, mandaron productos, le ganaron, todo lo que, o me pagaban algo, pero, era, era, trabajan nego, no era prohibido, que no, algunas, después, por culpa de algún otro obreo, que trabajaba allá, en donde fue denunciado, y después no podía ir más. ¿Su papá seguía teniendo la hacienda? Sí, hasta la noche, quizás, sí, ¿y después qué pasó? Después no, después tuvo que liquidar todo. ¿Lo vendió, o le robaron? Bueno, no sé, en tantos detalles, no me acuerdo, imagino, alguna parte, lo vendido, o si vendió, o mal vendido, porque no, no, ¿cómo se llama? Gente que se aprovechaba, y estaba contento, que sí podía vender algo, también. No me acuerdo que, cuando, ese tiempo, cuando yo venía a casa, en las vacaciones, o sea, cuando, en Frankfurt, cuando el tiempo lo nace, y si nunca no, no se creía que iba a ser cierto, porque ellos decían abiertamente que iban a hacer con los judíos, pero nadie no, no lo quería creer, y dice, ¿cómo? Inmaterra, o permitía eso, o América, o permitía eso, que hagan eso, a gente inocente, que no tiene nada que ver. ¿Qué decían que le iban a hacer a los judíos? Sí, se le iban a matar, que le iban a mandar a los mataderos, a todos, abiertamente decían eso, los nazis, siempre. ¿En dónde lo decían? Lo decían en su, ellas tenían en sus revistas nazis, y abiertamente, en todo, en todos lados, tenían diarios de los nazis, había diarios de los nazis, cuando el diario que salió en el pueblo ese, el dueño del diario, era un hombre democrático, no era judío, era un hombre democrático, era un amigo de la familia también. Bueno, los nazis le quitaron el diario, le cerraron el diario, y creo que estuvo también preso en campo de concentración, pero se salvó después el hombre. ¿Y por qué le cerraron el diario? Porque no quería escribir para los nazis, era democrático, era anti-nazi, abiertamente, anti-nazi, no quería, ellos le daban los textos para que publiquen, no los quiso publicar. Bueno, y después de la guerra, le devolvió el diario, y el primer diario que él sacó, que lo mandó a mi finado papá, acá en Argentina, y todavía hoy en día, me llega todos los sábados, el día de los sábados, me llega hasta hoy en día, mi papá ya hace 20 años que falleció, pero sigue, sigue mandando el diario, lo maneja el hijo. El hombre falleció a los 99 años, hace poco, hace pocos años que falleció, todavía cuando tengo la carta en casa, que mandó la carta de condolencia, cuando falleció mi papá, mandó la carta, todavía con más de 90 años, no sabía escribir, no sabía cantar conmigo. ¿Y entonces cómo fue el proceso que siguieron para ustedes venir para acá? ¿Usted terminó el curso este como...? Sí, yo terminé los cuatro meses para que me dieran certificado, y cuando ya tenía maestro... ¿Como empleado rural era? Como empleado obrero, trabajador rural, porque en la Argentina querían hacer brazos para que la gente vaya al interior, no querían que se queden en la capital o en la ciudad. Y aquí venían muchas familias, vivían, por ejemplo, yo vi estuve unos días, no sé, una semana, en un hotel de inmigrantes, yo no sé si era el hotel de inmigrantes, el original, o ya estaba completo, y nos pusieron en algún otro hotel. Pues de ese detalle, no puedo decir que estuvieron unos días, doce días, o quince días en Buenos Aires, primero, a qué base que nos mandaron a Moisés. ¿Cómo se les ocurrió venir a la Argentina? Era el único lugar que no nos podía entrar, no había otro lugar. Probaban por todos lados, ya en Norteamérica, o en otro país, a Inglaterra, no se consiguió el permiso de entrada, y entonces apareció la... ¿cómo se llama? La Yevish, esa era la... ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? La asociación filantrópica del Barón de Iesh, que había comprado tierras que había acá en Argentina para los judíos rusos que vivían, que se han perseguido en los sagos en 1890, en 1880, porque ya había una colonia judía. Sabía, sabíamos, por correspondencia, o por consejos, no sé, por averiguación, que sí hizo mi papá, y... entonces anotaron allá y consiguieron también... ellos... entregaron, por ejemplo, un pedazo de campo con herramientas, algo de herramientas, alguna vaca, así, lo que se necesitaba para empezar y... para... para pagarlo después en cuotas. Cuéntenos, ¿cuándo salió usted de Alemania y cómo salieron? Y salimos en Alemania, de Alemania, salimos en el mes de Abril... ¿De qué año? Con mis padres y mi hermana, y mi tío y los primos, éramos nueve personas. Salimos en barco de Estambulgo... ¿En qué año? En abril 39, antes de la guerra. Tuvimos la suerte de poder escapar, porque yo no puedo decir que soy sobreviviente del holocausto, que me salí del holocausto. Pero tuve todavía bastante... bastante... ¿Cómo se llama? Tiempo con los nazis y... y tuve en las clasificaciones como judío, la sentí bastante. ¿Ustedes pudieron vender su casa antes de irse? ¿Qué podíamos? ¿Pudieron vender la casa antes de irse? Sí, bueno, se vendió la casa, más bien mal vendió la casa. Se sacó, por ejemplo, la mitad del valor o algo así, pero estaba conforme con eso, porque como no había plata, se necesitaba plata para ropa y para algunas cosas que se podía comprar todavía para llevar lo más necesario, porque para que no salimos sin nada. no teníamos ni siquiera plata para pagar los pasajes. La plata nos adelantó, la asociación filantrópica del barón de Irsch, nos adelantó la plata, mandó directamente los pasajes, porque ellos sabían ya lo que pasaba en Alemania y tenían temor que se iba a robar de vuelta, no iba a llegar la plata. Entonces, nos mandaban los pasajes directamente para todas las familias, para nueve personas de Alemania, de Hamburgo, hacia Buenos Aires. ¿Cómo viajaran entonces? ¿Salieron de Hamburgo? Salieron de Hamburgo, en Baco, y la travesía en aquel tiempo demoraba cerca de un mes. Creo que paraban en algún barco, no sé bien cómo era. Inclusive, consiguieron que nos llevan comida caché en el barco. Todavía no sé cómo se hizo, pero el barco paró en un puerto francés o español, no sé, ahí se entregó la comida caché. Hace ese momento se comió únicamente miji, ¿cómo se dice? miji. ¿La acción? Me recincaron y me entregaron para poder comer comida caché. Así llegamos a la Argentina en mayo, al principio de mayo. ¿Quiénes viajaban en ese barco aparte de su familia? viajaban mis padres, mi amana, mis tíos, que eran mi papá y mi tío eran hermanos y las madres también eran hermanos y tres primos, menos Alberto, Zigbar y la más chiquita era Betty, tenía tres o cuatro años. Y aparte de su familia, ¿quiénes eran los otros pasajeros? ¿Quiénes eran los pasajeros? Había dos o tres familias judíos más, inclusive una de esas familias eran los Blumenthal, que yo los conocí, los que estaban conmigo, uno de los chicos estaba conmigo en el internado en Frankfurt, nos encontramos en el barco de vuelta. Esas familias también viven en Moiseville, actualmente son vecinos nuestros de casa. y dos o tres familias más que fueron a Entre Ríos, a Victor fueron algunos, creo que una familia que se llama Salomón y dos trapejitos, no me acuerdo, había tres o cuatro familias más que venían en el mismo barco a Buenos Aires. ¿Y al resto de los pasajeros quiénes eran? ¿De dónde venían? No, no, en mi barco lo pasaban bastante bien todavía, inclusive venía a un grupo de bolivianos que habían ido a jugar al fútbol, y como yo jugaba al fútbol también, mis amigos, yo sabía algo de español, un poco que había del colegio, y algo que había estudiado, como ya se sabía que se viene a la Argentina, yo era el único del grupo que sabía algo de español, castellano, como dicen acá. Y me hizo un buen razón y me hizo amigo de los bolivianos y estuve casi siempre con ellos, porque jugaba al fútbol sabordaco también, digamos, así, lo que se podía en los barcos. Y cuando llegamos acá a Buenos Aires yo hacía de vocero también de todo el grupo porque nadie no sabía nada del idioma y entonces... ¿Quién nos recibió en Buenos Aires? Bueno, debe ser de la colegiadora judía, no me acuerdo bien, bien, cómo fue. Me parece que ya era una familia alemana que estaba a cargo de recibir nuestro, al grupo ese porque pueden haber sido 25 personas o 30 personas judías, alemanas que venían y nos llevaban a un hotel. Yo no sé si era el hotel original del emigrante porque en aquel tiempo estaba muy completo así que no alcanzaba el lugar y nos llevaban a otro lugar pero de esos detalles yo no me puedo acuerdar. ¿Y cuánto tiempo se quedaron en Buenos Aires? Yo calculo que no puedo decir exacto como 10, 15 días calculo porque yo sé que recorrimos Buenos Aires con un diccionario en la mano y dice 1000 words en español y con eso el libro más o menos nos orientamos pero no hacía mucha falta porque siempre encontramos alguien que nos orientaba y nos entendía o el iris o el en alemán también. Así que el primer éramos chicos ahora éramos cuatro o cinco chicos que íbamos solos así ropados no sé cómo se lo arreglaban porque ellos no los mayores parecen que quedaban más tiempo en el hotel o alguien los ayudaban o no tanto detalle no me puedo acuerdar. Seguimos en el próximo cassette. Bueno, como quiero. después de varios días que estuvimos en Buenos Aires no sé si una semana o quince días no me acuerdo cuánto exactamente tomamos el tren el mixto y viajamos y durante todo el día salimos a las siete de la mañana de Buenos Aires y así se viajó durante todo el día llegamos a las ocho de la noche más o menos a esa hora llegamos a una localidad cercana muy así que se llama Las Palmeras ahí llegamos primero llegamos ya de noche que estaba oscuro inclusive lloviznaba y cuando nos bajamos del tren vimos unos queollos con bambachas anchas y con el cuchillo en el cinturón ya nos dio no asustamos porque en Buenos Aires relativamente lo pasamos todavía bien porque es una ciudad grande y no se notaba tanto la diferencia de prácticamente de la forma de vivir de cultural y todo eso era un cambio muy grande de la ropa hacía la Argentina en el año 38 39 pero cuando llegamos a Las Palmeras ahí sí se hizo la noche más oscura todavía porque por decir a propósito que cuando llegamos una noche con llovizna fría bastante fría fresca y vimos esa gente con la bombacha con botas y un cuchillo en un cinturón nos parecían que eran todos salgajas pero resulta que eran todos judíos también que nos recibieron venían y nos recibían aparte vino más gente a esperarnos como ya se corrió la voz que viene un grupo nuevo de Alemania entonces nos llevaban allá a un hotel bueno que se llamó ellos lo llamaban hotel para nosotros todos menos un hotel un boliche como sabe ver en el campo en aquel tiempo en el año 30 no había mucho todo camino de tierra no había nada de asfalto ni en sueños sabía bueno nos llevaban en el hotel y nos dieron unas piezas ahí con unos cáteros padre mía bueno cuando mis padres vivían esos cáteros ahí empezó el drama eso a los gritos que no se van a dormir en esa cosa porque en Alemania se usaba eso para lavar los finados a los muertos entonces tal bret decían ellos los más cansados que estaban yo en la primera noche no sé cómo hicieron después estuvimos varios días allá en el hotel pero todos éramos chicos éramos cansados y nunca estaban como cuando uno tiene 16, 17 años no es lo mismo que cuando ya una persona mayor y que los padres ellos no no se guían a acostar ese era el primer el primer susto grande que se llevaban entreteniendo en esos cartos eran unos cartos no sé cómo se llaman de campaña de campaña eran de madera y una lona tenía que se cerraban así y en medio se voló a lona eso ¿cuántas personas llegaron a Mosis Villa en ese momento? nuestra familia eran nueve personas pero Mosis Villa llegó otra familia que era en Blumenthal me parece que las otras familias fueron a Enteríos o a Ríctor algunos de esos vas a Bilbao o a alguno de esos a esas colonias judías inclusive preguntaron me parece en Buenos Aires pero esas cosas mis padres las arreglaron nosotros no aprovechamos ese día para recordar Buenos Aires porque era todo nuevo para nosotros yo ya estaba un poco acostumbrado a la ciudad porque había estado en Frankfurt varios años pero los otros mis primos y la primera vez que estuvieron en una ciudad grande y cuando llegamos allá bueno yo le digo el problema es donde dormía y después el sábado noche había un baile allá en un salón había un baile nosotros nos mirábamos como un bicho raro por la vestimenta que llevábamos porque nos llevábamos de otra forma de vestir y todo eso seguimos parados así en un rincón y yo pensé voy a ver algún día que me puedo mezclar con esa gente que no puedo que puedo bailar también acá como baila maestra ¿y qué bailaban en ese momento en la comunidad judía? bailaban todo todo fuera de las cosas de todo como todo el mundo bailaba no era únicamente era un una mezcla de de ¿cómo se llama? gente del lugar y esa ellos ya estaban en la intervista ya estaban ya en la segunda generación prácticamente de los de los primeros colonizadores que venían o sea que bailaban baile folclóricos argentinos argentinos bailando todo tango y fox talk bailando todos de todo bailaban porque ya como no eran los inmigrantes originales en el momento los padres o los abuelos no estaban en ese baile pero lo que nos llamó la atención es las chicas que habían sentado todas ahí junto con la madre o la tía ninguna de esas de las chicas podía venir sola al baile había que pedir permiso pedían permiso nosotros nos veíamos o que se nos pasara raro pensábamos que algún día vamos a poder divertirnos también con todo nuevo después nos encontramos con algunas familias alemanas ya conocidas porque había venido antes cuando estaban los Jacobs por ejemplo en la familia Jacobs y mis padres conocían había otra familia más había uno un Loewenstein que era del mismo lugar que habían venido antes habían venido antes eran muchachos de 25 o 30 años y ellos venían antes antes que no fue un año antes dos años antes venían ¿dónde se instalaron en Moiseville? bueno en Moiseville seguían en el campo pero no como al último tiempo antes de la guerra vino tanto que normalmente la Lleguis como digo la asociación filotópica del Boroníes preparaba los campos y las casas para las familias nuevas que venían pero venían tanta gente junto al último tiempo de la guerra no alcanzaban a preparar todo entonces nosotros nos dieron un pedazo de campo que había un rancho de barro con un techo de paja y todo eso y ahí tuvimos que arreglarnos un año dos años hasta que se podía hacer la casa en el campo y así vivíamos yo me acuerdo una de las primeras noches los chicos salíamos a explorar el campo un poquito y llegamos a la casa de un vecino y el vecino nos decía váyanse a casa en Irish a la millón le mando váyanse a casa porque acá cuando entra el sol ya entra el sol y nosotros no entendíamos eso porque ya me era acostumbrado de Europa cuando entra el sol porque hay una hoja como se llama entre la oscuridad y la entrada del sol hay una palabra entre púscula siempre es una hora una hora y media entonces así no que apuro tenemos todavía el sol está el sol y hasta que es muy oscuro ella sigue insistiendo pero nosotros no reíamos no le llevamos a los cuentos bueno quedamos todavía un rato allá y después salimos a casa pero antes que nos dimos cuenta se hizo de noche no se veíamos nada perdimos el rumbo anduvimos entre entre el monte con como se llama con con pinches ahí con y los mosquitos ahí grandotes como como no sé qué nos comían y nos pedimos nos subimos dando vueltas aproximadamente redondos bueno pero los padres se dieron cuenta que demorábamos mucho entonces hicieron fuego para que veían para ver donde entonces cuando ya y uno tenía algo a ver que era una linterna una linterna había mostrado que era una especie de dínamo y cuando ellos nos escuchaban hablar entonces dejaron apagar el fuego pero nos volvimos a perder porque no se veía no conocíamos tampoco nada del lugar todavía bueno después pendiendo vuelta al fuego llegamos a casa cansados como y todos todos los los medio comido los mosquitos era una de las primeras experiencias de las heridas que teníamos los chicos bueno así aguantamos después al segundo tercer día o cuarto día mi papá fue al campo a caballo para echar porque para echar la sienda o a buscar otro caballo entonces como era todo campo viejo sin trabajar el caballo pisó en un omeguero en un pozo y se tumbó lo apretó a mi papá y ahí quedó en el campo y el caballo volvió solo y nosotros como era todo un yuyal alto así todo lleno campo sin sin trabajar no lo no lo podíamos encontrar porque no te buscamos al último pudimos buscar vecinos ya que conocían un poco más que se habían acostumbrado y a caballo y hasta que lo encontramos tenía todo quedado la pierna apretada y no sé cómo aguantó tanto un vecino lo llevó en un surque y lo llevó hasta Moiseville y a Moiseville hicieron los primeros auxilios pero muchos no lo podían ayudar tampoco porque el hospital era muy rudimentario muy muy poco no era alguien que llevaba a la Rafaela no me acuerdo cómo llegó cómo se lo llevó a Rafaela que con un auto o algo así y estuvo entranado dos o tres meses en Rafaela que no no mejoraba no no sanaba tenía la pierna que llevar acá arriba y abajo todo el asillado el hueso no se compuso yo sé que yo lo fui a visitar una vez a Rafaela que son 85 kilómetros fui a caballo salí a las 3 de la mañana a caballo hasta Rafaela para visitarlo y después volví la misma noche o había hizo el viaje a caballo porque no había plata para pagar el colectivo pero había colectivo bueno él terminó después en Buenos Aires en el hospital Isalita y que tampoco creo que un profesor finucheta lo probó y más o menos lo puso quedó más o menos después de más de un año hasta que volvió a casa imagínese lo que era para él que no podía hablar no tenía la familia no conocí yo bueno no conocí nada es allá solo hay porque no había no había plata para moverse bueno así así seguimos trabajando de a poco en el campo ¿y usted en qué trabajaba mientras tanto mientras su papá estaba en Buenos Aires? hacía las cosas en el campo había que onderñar las vacas había que hará había que sembrar estábamos juntos con mi tío ¿cómo era el sistema? ¿ustedes llegaban y la Jewish les daba una casa y una parcela? normalmente la Jewish daba 10 vacas y algunos caballos agrado para que se pudiera traer las primeras herramientas indispensables la daba la Jewish y después se iba pagando de a poco con el con el inclusive me parece que daban la primera semilla algo alguna ayuda para encaminar a los nuevos semigrantes ¿y ustedes sabían trabajar el campo? sí, sí, se sabía se atendió la fuerza nos ayudaron algunos vecinos venían nos ayudaron sí porque la mollida se acabó de los malos momentos que pasaban los paros de ellas o los abuelos que habían contado como lo pasaban al principio y por lo menos nosotros mis padres inclusive sabíamos algo de campo de allá de Europa de Alemania así que no nos resultó tan difícil como algunos ¿su mamá también trabajaba en el campo? ¿cómo? ¿su mamá también trabajaba en el campo? se cocinaba sobre un fuego en el piso con una olla prestada lo que no nunca nos faltó comida en aquel tiempo porque únicamente se iba al matadero en aquel tiempo la canicheía inclusive tiraban las cabezas cuando se caneaba una vaca el hígado no causaba nada prácticamente todo el corazón o todo el olor adentro acá no hacía falta si había de sobra acá entonces traían por semana dos o tres cabezas alguna lengua alguna cosa y como ellos sabían hacer el trabajo de canicería hacían chorizo y eso y comida prácticamente no el panza hacía solo porque al principio no teníamos plata para comprar una bolsa de harina pero en alguna otra forma se arregló ¿seguían comiendo cacher cuando llegaron? sí sí seguimos comiendo cacher también te cabía carne cacher también te vivía mi papá ¿cómo hacían para tener carne cacher? porque acá se caneaba por joyce había joyce había dos dos o tres y la compraban la carne? compraron sí o las gallinas llevábamos al pueblo para llevarlo a la casa el suelo y íbamos al enzulqui con un caballo un carro íbamos al pueblo todos los viernes para los sábados generalmente se caneaba una gallina porque no habían dado gallinas también y así para tener lo que necesita para tener en el patio y bueno después decían para que el colon no come una gallina dice hoy el colon no está enfermo o la gallina está enferma pero igual había que llevar la cañera generalmente para la fiesta de junio o por los sábados y cañera ya después de un tiempo al principio no porque no había mucho o no teníamos pero después ya ya había pollitos había de todo ya después de los un año o dos del principio ya cuando nos acostumbramos un poco más en su pueblo en Alemania ¿cómo hacían para tener carne a gallina? porque había chorijas en Alemania cañaban inclusive una vez por año que los de canarios cañaban un animal en casa y se hacía chorizo para una buena temporada no me acuerdo cuánto tiempo que se hacía o sea que ustedes traían el choque para carnearlo en su propia casa sí el choque de la casa venía venía a carnear en la casa ¿y cómo guardaban la carne? bueno para empezar eso es otro clima allá en aquel tiempo no había todavía hilareas en las casas pero no hacía falta ya se usaban mucho los sótanos que se usaban frescos y aparte se cañaba ya la entrada del invierno generalmente y se guardaban los chorizos pegados en alguna pieza especial para esto ahumaban los chorizos aparte el pecho se hacía ¿cómo se llama? ¿cómo se dice? en aleman como se dice rauchfleisch era una especie dejé como el jamón acá ahumada ahumada carne ahumada pero de vaca no de cerdo no se comía y entonces ellas salían acá también en esas cosas se arreglaban rápido acá porque tenían la ventaja de hacer chorizo y hacer las cosas pues digo en cuanto a comida yo no acuerdo que hayamos pasado hambre acá en la Argentina ¿cómo era la organización de la comunidad judía cuando ustedes llegaron? acá ya había aquí la en Moiseville había cuatro sinagogas en Moiseville y estaban completos todas las sinagogas estaban para las fiestas nos discutían por el lugar porque uno quería el lugar porque era del abuelo el otro del padre y así había muchas discusiones por los lugares pero en el año cuarenta hasta el año cincuenta después empezó a mamar porque se fue mucha gente ya si habían ido los más jóvenes habían ido a Israel mucho aparte mucha la juventud mucha de la juventud se fue a estudiar la ciudad y después no volvían al pueblo y después siguieron los padres también ¿cuánta gente había en esa época en la realidad? en Moiseville en sus mejores tiempos eran los treinta cuarenta hasta los cincuenta había en su mejor tiempo tenía cerca de siete mil habitantes y de los siete mil habitantes eran seis mil ochocientos seis mil quinientos judíos estaba como dicen el comisario del judío el juez del judío algunos iban a ser públicos que era judío también porque no había diferencia ya la gente que nacido en un lugar se vestía igual como el quiollo pero se veía en la plaza gente paseando gente con la bombacha con la faja con un cuchillo no se sabía y aparte la gente quiolla quiolla no se venía al centro para que en ella vivían más en las fueras del pueblo ¿en qué idioma se hablaba en Moiseville? iris mucho iris por eso a nosotros era fácil para para entendernos porque como iris era una gran parte de alemán también pero yo aprendí enseguida el iris y el español no tenía problemas con ninguna ninguna forma y ahora voy a decir una cosa cuando llegamos acá nosotros a Moiseville vino un muchacho que hoyo vino acá con nosotros y se quedó con nosotros hace 60 años y todavía trabaja conmigo tiene más de mi edad él dice en la tapa del libro no se vea hay un hombre que hoyo una señora que es la hija de él y estoy yo ese es el hombre que hace 60 años que está trabajando con nuestra familia acá ¿y él cuando vino vino para qué? nosotros cuando vino hablaba el alemán él conmigo cuando lo vi de noche cuando lo hacía el Kirch él sabía de todo se casó con la chica que trabajaba porque mi mamá también se enfermó al principio ella no no aguantó el cambio y la pérdida de toda la familia la familia la familia de mi mamá falleció en el campo de concentración no quedó nadie cuando y nunca pudo acostumbrarse acá al cambio la diferencia de vida y la fama música como vivíamos ahí en la cosa la única ¿cómo se llama? ¿cómo decía? la recompensa más o menos algo así parecida que estábamos libres no teníamos el miedo a nada se vivía con gente libre prácticamente porque siempre se decía antes de salir de Alemania tener agua y un pedazo de pan para ser libre por lo menos y bueno eso se consiguió enseguida apenas que llegó acá de Argentina uno se sintió libre liberado de todo el problema de los nazis pero quedaron las familias quedaron en Alemania y después de la guerra mi mamá no lo pudo aceptar prácticamente falleció de pena como decía en el año 47 en el 45 terminó la guerra y en el 47 falleció mi mamá después mi papá se casó en una nupcia de esta vuelta ustedes tenían noticias de Alemania si teníamos noticias de Alemania pero todavía tengo algunas de las últimas cartas y hay algunas fotos en el libro también con los últimos sobros que ellos rían la carta de los nazis a ver si no se escribía algo sobre los nazis la revisaban después la dejaban pasar tiene alguna tiene una faja de los nazis de abrían las cartas que mandaban de allá para acá si le mandan de allá para acá abrían las cartas tengo todavía las últimas cartas de que mandaron allá pero ellas yo no las puedo leer bien porque ellas tenían otra letra otra se llama Zutolino en aquel campano de Alemania más o menos hasta los años 30 después ya se enseñaba en la escuela la letra universal ya distinta pero hasta sé que cuando yo fui a la escuela ya aprendí con la otra letra con la letra universal sígame contando de Moisés Villen ustedes llegaron empezaron a trabajar trabajar en el campo lo primero que hicimos una quinta una buena quinta y normalmente en Moisés no es fácil la quinta pesa años un año en ese sentido un invierno benigno llovía y teníamos en la quinta de todo la gente que nacida acá estaba admirada cómo puede ser que quese ellos siempre decían que no no quese nada acá entonces mi papá también nosotros sabíamos que claro no quese nada porque no siembra el que siembra cosecha también teníamos lechuga como se llaman rabanitos todo lo que se necesitaba a la casa acelga espinaca repollo todo todo lo teníamos en la quinta ¿tenían también para vender? no sé si hacíamos para vender pero no salíamos a vender para el consumo de la casa no hay personas que ni comer y todavía cuando trabajamos en el campo no es a lo mejor regalamos algo a los vecinos no eso no no sé y qué hacían los fines de semana bueno los fines de semana después nos reuníamos en casa de algún vecino jugábamos al fútbol por ejemplo la sábado a la tarde y de noche a veces hacía bailecitos después ya nos contó porque había varios grupos estaba el grupo cuando un grupo se llamaba Delín porque tenía el nombre porque los primeros colonos eran de Belín después había otro grupo que se llamaba Bialistock porque los primeros colonos eran de Bialistock después había otro del Global porque un grupo así donde se economizaron otro la cubanita y hacíamos partidos de fútbol así entre los grupos de ¿cómo se llama? de Colón que había allá y después se hacía bailecitos se viajaba con Zulky ¿no? había hace 30 o 35 kilómetros y recibe después ya de unos 3-4 años también teníamos un grupo de teatro hacíamos teatro así en la colonia primero en Alemania y después para que podían venir también los ¿cómo se llama? los ya nacidos acá que no eran alemanos porque tendían empezamos a hacer teatro en Ibis también y así nos teníamos de todo después ya de un tiempo ¿seguían yendo a la sinagoga? ah sí bueno la juventud ya no tanto mi papá seguía yendo a la sinagoga mi tío mi papá después era presidente en la sinagoga porque había cuatro sinagogas lamentablemente ya no existen las cuatro hay todavía tres sinagogas pero una sola que funciona donde hay servicio religioso una se desamó porque estaba medio afuera la y se caía ya había que desamarlo donde se plantó un bosque con motivo del centenario en el 89 se plantó un bosque del centenario en lugar donde con un monolito para recuar la sinagoga eso y hay otra sinagoga que era una familia alineada muy linda sinagoga que era el tipo de las sinagogas europeas pero tampoco no funciona más porque no hay no hay quien quien vaya y después la sinagoga obrera por ejemplo los que eran obreros al principio cuando eran muchos ellos querían rezar a la mañana pero como en la sinagoga principal iban los los que tenían un poco estaban un poco mejor los alineados alineados hacían el primer servicio religioso a las ocho y media a las nueve pero ellos que tenían que ir a trabajar querían hacer el servicio religioso a las seis de la mañana entonces si yo no estaba sinagoga se hicieron solo una sinagoga obrera eso está todavía en centro pero tampoco no funciona más porque no hay de toda la gente queda únicamente un quince por ciento de población que es judía así que con una sinagoga sola y ni siquiera juntamos las diez personas necesarias muchas veces para el servicio religioso de los sábados seguimos en el próximo cassette muy bien nos quedamos en las cuatro sinagogas de Moisés Ville que ahora funciona una sola y a dudas penas conseguimos diez personas para el servicio religioso había escuelas en esa época había escuela hebrea y un seminario de maestro hebreo y una escuela segunda hay dos escuelas provinciales una provincial y una nacional donde va toda la gente después hay una escuela hebrea donde los chicos judíos de Moisés siempre tenían doble escolaridad iban a la mañana a la escuela pública y a la tarde a la escuela hebrea después de la escuela hebrea siguieron como seminaristas en el seminario del maestro que se llama Joseph Brassen que es el fundador del seminario y aparte había una escuela de secundaria que hace el bachillato mercantil que o perito mercantil sigue aparte hay una escuela mecánica escuela fábrica como dice donde los chicos aprenden oficio electricista capintero herrero y todo eso y hay y había una escuela de manualidad para mujeres también que esa ya ahora no funciona eso era más o menos los dos los cuatro sí eso creo que son todas escuelas había muchas escuelas mucho movimiento un monumento un movimiento cultural muy grande hay una biblioteca muy importante un salón carima que hasta hoy en día como el mejor salón con la mejor acústica de la provincia prácticamente porque el arquitecto que hizo los proyectos para la carima era el mismo que hizo el proyecto para el teatro colón después del trabajo hicieron allá la gente de allá todos los colón y la acadima ya tiene también cerca de 100 años y imagínense la sinagoga que se llama Baronies la biblioteca se llama biblioteca Baronies la sinagoga que funciona también se llama Baronies hay una plazoleta que se llama Baronies porque prácticamente la asociación filotópica de Baronies que es la fundadora o la iniciadora de la conquistación de Moisés y Moisés y Moisés es el único el único pueblo o ciudad en el mundo que fue hecho de la nada por hermanos judíos fuera de Israel naturalmente porque todos donde hay judíos porque ya había algo había una ciudad pero en Moisés no había completamente nada era toda tierra vieja no había ni una casa no había completamente nada ¿en qué año se fundó Moisés en 1899 en el pasado 1889 1889 ¿con judíos que vinieron de donde? con judíos de Rusia el tener vino que vino se llamaba Aron Alevi Goldman ese cuando llegaron porque ese grupo de judíos quedó primero barrado en palacios a un pueblito cerca de Moisés que estuviese al lado de la vía del ferrocarril que recién se estaba haciendo en aquel tiempo en los galpones y lo habían prometido el que dijo que le iba a vender la tierra o le había vendido la tierra se hizo patar no le quiso entregar la tierra hasta que pasó un señor lovental que pasó que hizo algún relevamiento por el gobierno para ir a Tucumán y cuando paró el tren en palacios porque ahí tomaba agua la locutora que iba todavía a cabón o a leña en aquel tiempo entonces escuchó hablar a Nidish y vio la miseria como empezó a hablar con ella de ya quiénes eran y le decían que venían de Rusia y le contaron esto oye que le habían vendido a la tierra y pero no la entregaban por la tierra donde él hizo el movimiento delante del Barón Nidish y el movimiento delante del gobierno argentino principalmente para que en alguna forma les entreguen la tierra que obviamente ya había venido otro grupo más también de Rusia y le entregaron después la tierra en Moiseville con el rabino cuando le preguntaron al rabino cómo quieren llamar al pueblo entonces entonces el rabino dijo nos vamos a llamar Villa de Moisés de Moisés porque Moisés liberó a los judíos de Egipto y acá eso también están liberados los sagos y ahí quedó el nombre de Moisés y ella después ¿cuándo la conoció a su señora? bueno mi señora la conocí en alguna circunstancia muy especial muy poca sabidá prácticamente porque como en Moisés vivía un administrador de la Lleves que también decidaba una varias veces por año las otras colonias de la Lleves del baroníes entonces tenía aquí a Santiago allá a la colonia Dora y una colonia judía de la Lleves a Santiago del Estero de Santiago del Estero y la colonia se llama Colonia Dora y él tenía siempre una compañera que se había enfermado no lo podía enfermar entonces me invitó como ellos nos hicimos amigos de la familia me invitó me preguntó si le quería acompañar entonces hablamos con mi compañero y mi papá parece que sí me dijo que vaya parece que él había hablado a mi papá que me quería enganchar con una chica de allá entonces mi papá dijo que sí que estaba bien bueno yo viajé con él y cuando llegamos a Colonia Dora él levantó una persona de allá porque conocía la colonia para no padearse porque en el mayor de ese tiempo había muy pocos caminos eran todos senderos así en los montos allá en Santiago en Colonia y Caño donde había colonos bueno fuimos con esa persona y en un buen momento nos pedimos en el bosque por más que un nacido allá uno desconocía íbamos en un auto después llegamos a un ranchito donde había jugando chicos cuando escuchábamos el ruido el auto salía en torno disparando y salió una señora grande sacó la cabeza nada más por la puerta y preguntó lo preguntaban ¿por dónde iría? como dice entonces nos dice ahí sí todos más sigan el camino así seguimos un pedazo y después encontramos una huella de auto ya nos fuimos contentos encontramos una huella de auto bueno vamos a la huella porque alguna parte nos va a llevar pero cuando seguimos un poco la huella de auto después había dos resulta que habíamos encontrado la huella nuestra y estamos dando vuelta bueno hasta que llegamos a la casa de los Cooperstown donde vivían en Colón no sabe de 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 también allá bueno ahí entramos allá y bajamos no lo recibimos muy bien allá había mis años la primera vez yo tenía 20 años 21 años bueno ahí quería prácticamente no pude hablar cuando la vi y después me llegó de vuelta al pueblo me presentó a la otra chica que me quedó hacer gancho no quería saber de nada y bueno yo me gustó esa chica que vi allá en el campo ella me gustó entonces me dice no esa mocosa que es una chica una piba que va que va tener éxito con esa chica ¿qué edad tenía ella? ¿qué edad tenía ella? ella tenía 20 años en ese momento no sé si tenía 20 años pero parecía menor porque siempre era menorita así bueno así pasó el tiempo llegamos de vuelta a casa y no me gustó más ninguna chica y una vez estaba mi mi hermana en casa que venía estaba casada y estaba hablando con ella y le digo ¿por qué no te buscas una chica? no yo vi allá en el viaje a Santiago vi una chica que me gustó pero no sé cómo hacer entonces me dice mi hermana ¿por qué no la escribís? yo ¿cómo escribir? yo casi no no sé escribir mucho en casa pero me quedó me quedó la idea hasta que al final me senté y conseguí un diccionario y me hizo una carta y la escribí y bueno y algún día me contestó y así nos ya había pasado más de un año o más de un año ya hasta que la escribí bueno así la escribimos nos seguimos escribiendo al principio después fui allá una vez y después dice que ella me dice que me mandó una carta que no quería saber de nada que yo nunca nos recibí bueno así seguí por adelante hasta que nos casamos ¿cuándo se casaron? en el año 51 y después llegaban los hijos y se formó una familia ¿y dónde vivieron cuando se casaron? al principio en el campo y cuando llegaban ¿en Moises Villa? sí en el campo cerca de Moises Villa 10 kilómetros de Moises Villa la colonia pertenece a Moises Villa sí y cuando llegaban los chicos de mi entera mi papá se había casado de una noxia y había conseguido de Alemania ya en el año 50 alguna indemnización por por los bienes que perdió con eso se pudo comprar una casa en el pueblo y compró una casa ahí y él se fue a vivir al pueblo y nosotros quedamos en el campo y prácticamente el primer año hasta que empezaron llegan los chicos entonces también nos mudamos al pueblo ¿cuántos hijos tiene? yo tengo dos hijos una una hija que pudo hacerla estudiar a los dos hijos también tuvo la como yo no pudo terminar de estudiar nunca mi preocupación por lo menos los hijos puedan estudiar para tener algún proveniente un poco más fácil bueno no me puedo quejar porque los dos se decidieron como profesionales mi hija es arquitecta y por más que hay falta de trabajo yo trabajo bien gracias a Dios y mi hijo es licenciado de economía también es independiente tiene su familia tengo cuatro nietos tres mujeres y un varón mi hijo tiene una parrilla una nena y un varón mi hija tiene dos nenos mi hija lamentablemente se separa pero como tiene un buen trabajo y trabaja por cuenta propia y ya un buen oficio se las arregla mi hija mi hijo tiene los dos chicos y también está bien ¿sus hijos conocen su historia en Alemania? la verdad tengo que decir que yo nunca nos quise hablar del pasado ese de la llegada a los primeros días difíciles destacar en Argentina los primeros dos o tres años que eran los más difíciles y los últimos años en Alemania ni las conté de campo de concentración porque yo no sé si era como una alta defensa uno no quería no quería recordar estos tiempos tan amargos y tan tristes cuando perdieron tantos familiares y prácticamente tengo que contar entre las pérdidas también las consecuencias del narcismo la pérdida de mi mamá porque falleció al principio de los primeros años que nunca nos pudo aclimatizar acá casi permanentemente estaba enfermiza y no aceptó la pérdida de la familia pero dentro de todo tengo dos buenos hijos con un buen oficio ¿en qué trabajó después de trabajar en el campo usted? bueno aparte de trabajar en el campo yo empecé a estudiar cuando llegaron los chicos necesitaban estudiar yo también empecé a estudiar acá estudié por correo por un instituto radio y televisión y electricidad y después vino a estudiar por correo y vino a ir a ir a Buenos Aires en 10 años hasta que conseguí el diploma empecé a trabajar en el pueblo como técnico alemán yo hubiera sabido ya de Alemania bueno era una propaganda para atraer la clientela bueno prácticamente allá en el pueblo armé los primeros radiotransistor y equipos amplificadores y instalé una popaladora para mi señor hacia de locutora hasta hoy en día todavía ya tiene casi 50 años no 40 años la popaladora y para ayudar porque las cosas del campo no alcanzaban para dos familias a mis padres también después mi papá recibió una renta una jubilación de Alemania los últimos años ya la pasó bastante más aliviado usted volvió a su pueblo natal si yo volví en el año 86 los chicos nos regalaron un viaje a Nueva York a Alemania y a Israel porque en Nueva York tenía los primos que no había visto durante 50 años ellos habían hecho un viaje anterior en la cual hicieron los primeros contactos con los primos dos primos y un primo y después estuvimos en mi pueblo natal la primera visita pero invitados también por ex vecinos que nos habían topado ellos nos habían ayudado bastante pese a los nazis siempre nos ayudaban en el último momento y de ahí fui a Israel a visitar mi hermana ¿cómo se sintió cuando estuvo en su pueblo natal en el año 86? tan grande la emoción que al segundo día tuvo que seguir viajando aguanté fui allá al cementerio encontré la tumba de mis abuelos y pese a que el cementerio existe pero la mayoría de las tumbas las sacaron como eran de mamos la mayoría de la gente bien situada y se hacían la tumba bien de mamos en el tiempo de los nazis nos contaban después cerca del cementerio judío había un negociante que hacía tumbas para los cementerios de los nacidos de los alemanes entonces cuando nací estaba un mamos iba al cementerio y se sacaba un mamos después que terminó el tiempo de los nazis después de la guerra algunos repusieron pero por suerte la tumba de mis abuelos está todavía tal cual como estaba y al segundo día seguimos viajando la primera vez porque ya tenía miedo por mi salud prácticamente porque cuando llegué al pueblo la primera vez que me llamó la atención era esas calles angostias acá y digo acá es donde donde jugué de chico como puede ser que estamos acostumbrados acá en la pampa argentina larga y ancha y inmensa que cada gato había cada pocos kilómetros había un pueblo y había muchos muchos recuerdos la escuela inclusive cada esquina que tenía algún recuerdo la casa de los tíos la casa donde vivía el matarif el soy como dice su casa estaba todavía mi casa estaba tal cual como estaba como la dejé y me dijeron los vecinos que en la pieza que era mi pieza en el vídeo todavía estaba escrito mi nombre que había hecho de chico debe ser de 8 o 10 años con un cortaplumas después después en otro viaje así entré y vi el vídeo ese que la primera vez no pude entrar no tenía coraje no porque casi todo el tiempo tenía los ojos llenos de lágrimas porque de emoción o de dolor no sé lo que era pero seguimos viajes y bajamos ya cruzamos toda Alemania hasta que después volví a París y a Israel que ya era un capítulo aparte que después de tanto hablar tanto estudiar de Tierra Santa y de Jerusalén aparte de encontrarme con mi hermano mi cuidad y la familia era otra emoción ya distinta ya otra cosa no sé no se puede no hay palabras o que por lo menos yo no tengo palabras para expresar bien cómo se siente cuando uno vuelve después de casi 50 o 60 años a su pueblo natal pero hay algo especial en el pueblo natal pese a todo lo que pasó pese a a a todo lo terrible lo que uno pasó los recuerdos que tiene el pueblo natal donde uno pasó los primeros años de vida de chico sigue siendo el pueblo no sé cómo he explicado no sé si tiene explicación es un sentimiento de yo sé que cuando estudiaba un poco la Torah decían en algún lugar que cuando se tira un pedazo de raíz al aire para arriba siempre vuelve a la tierra cae sobre la tierra donde creció eso también no puede ser uno puede decir que uno vuelve al lugar donde nació donde pasó los primeros años de vida como se llama es un sentimiento muy especial que no hay que sentirlo no se puede no se puede explicar no es fácil para para tomarlo después fuimos otra vez a Alemania en en cincuentenario de la metro que estaba que invitaron de la ciudad a todos los ex residentes judíos y sobrevivientes invitaron para un reencuentro también se trajo mucho escribido mucho hablamos por teléfono porque todos los que salimos de Alemania dijimos todos nunca más vamos a pisar Alemania eso estoy seguro pero parece que el el tiempo como se llama el tiempo sana algunos las heridas uno la siente distinto por más que quedan cicatrices pero se cambia no sé eso también es un 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 sentimiento muy especial porque hay muchos han jurado estoy seguro de los que juraron que no van a volver a Alemania simplemente posiblemente mayormente los que pasaron el el holocausto que estuvieron en campo de concentración durante los sobrevivientes eso yo quiero no sé si yo podía volver a Alemania si hubiera pasado todo esto yo me salvé de eso yo salí antes pero la tierra de uno donde uno se quedó y donde nació sigue siendo el pueblo de uno el lugar de uno no hay nada que hacer porque uno vuelve y cada cada postre alombrado cada cosa tiene un recuerdo la tierra de uno tiene un recuerdo especial no sé si yo lo siento así o porque soy un poco más como decir sentimental o todos lo sienten yo estoy seguro que incluso se dijo ahí en el reencuentro dijo gente que yo jugué y que no iba a volver a Alemania pero no no sabe bien cómo explicar por ejemplo nos recibieron tan bien esta gente en el reencuentro no está todo o sea tan bien en la estadía que uno prácticamente encontró otro mundo otra otra gente que claro esa es una generación posiblemente que nació que no pasó la guerra que nació después del 45 como ese señor que me insistió tanto para que escriba mis memorias y al final publicó el libro ella también es el doctor un 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 barajo muy especial en todo eso porque ¿cómo se llama? ella es muy judía doctora Aide Braumler ella es licenciada en filosofía y letra y doctorada en filosofía y letra y doctorada en política social aparte es profesora de colegio superior tiene más de 20 libros escritos ella insistió en que usted publicara su biografía sí ella la que publicó mi biografía no la publicó tal cual como yo la escribí porque ella viene especialmente a Muechevillo para hablar conmigo arreglar conmigo pedir un permiso para que pueda escribir cambiar un poquito ese libro la forma de escribir mía para que sirva como texto para los colegios ella dice como la forma como yo me escribí se habló hace 60 años 50 60 años ahora la juventud tiene muchos cambios y se expresa distinto entonces ella quisiera a su manía como ella trabaja con ella ahora ya está jubilada por por enfermedad por algún impedimento no sé cuál es entonces se dedica de lleno a escribir hay algo más que nos quiera contar que no nos contó hasta ahora no sé es algo que escriba como como empezó el libro o vamos más adelante con eso después vamos a ver el libro cuando nos muestre las fotos porque yo nunca en mi vida yo pensé o sea llegue alguna vez escribí un libro nunca no eso salió de casualidad porque escribí el libro escribí el libro porque esa señora me incisió tanto yo no la conocía yo no a mí tampoco me conocía pero yo como recibo el diario de Alemania todos los sábados una vez salió un concurso literario para que se escriba sobre el lugar de uno como a mí me tocó un poquito este tema como yo lo sentí cuando volví a Alemania se me dio por contestar sin mucha pretensión o sin nada y escribí y como yo contesté en el concurso y salió premiado mi trabajo y publicado en el diario era sin menudo un premio así en plata pero un honor con la foto mía que lo publicaron toda una hoja entera ¿sobre qué escribió? sobre el 3 de junio donde uno nació donde uno vivió donde se vivió los primeros años de vida y ella leyó eso y le gustó la forma como yo escribí y empezó a Katia a escribir y se presentó a ese como es y me pidió que siga escribiendo mis memorias pero yo no quería saber nada de eso porque para mí que era un capítulo terminado que no lo quería tocar pero me insistió tanto hasta que empecé realmente a escribir y tengo esa legada agradecida porque después de escribir me siento no sé como decir en el parque un librado como me sacó un peso de encima y así puedo hablar después puedo hablar con mis hijos contarles muchas cosas ni siquiera mi señor había hablado mucho con eso entonces por eso digo esa señora ella no es judía nació después de la guerra ella es del grupo de la generación esa que quiere que no olvide el pasado que la juventud sepa lo que pasó y para que no pueda volver a pasar y yo creo se ganó mucho hizo mucho esfuerzo y puso plata también porque aparte de mis memorias agregó mucha documentación documentación valiosa que yo no conocí y mucha gente no conoció por ejemplo ella descubrió que cuando nosotros venimos a la Argentina nos cobraban el triple a cada uno por el pasaje porque un ejemplo yo no sé exacto si el pasaje no más costaba 300 macos en aquel tiempo nosotros cobraban 900 por cada uno entonces la diferencia iba 300 pesos por patino y 300 macos por la compañía o no sé qué bueno eso descubrió ella yo no lo sabía y tiene toda la lista bueno vamos a dejar entonces ¿hay algo más que nos quiera contar sobre su historia personal? no sé en ese momento no me acuerdo o sea a lo mejor hay más cosas pero que no no me puedo no me puedo buscar a las en ese momento bueno muchas gracias por su testimonio no sé si le sirve algo o si lo podría ser útil en alguna parte me voy a poner muy contento que así si le sirve para lo que no le conté en algún momento ¿quéisiste? 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 esta su mamá se llamaba Yeti y ahora sí nací de Altkinul el nombre de saltea ahí está mi hermana Marga el que está para cada lado soy yo ese fue el año más o menos aproximadamente el año 24 todas esas fotos figuran también en el libro de mis memorias esa es mi casa donde yo nací y pasé y niñez los primeros años de la vida ahí está estoy con mi hermano y la niñez este fue asumino en el año 24-25 acá estoy con mis padres mi mamá y mi papá mi hermana y yo este es aproximadamente en el año 38 1938 en el patio de nuestra casa esta es una foto del internado en Frankfurt cuando fui allá al colegio yo estoy en el primer término a la derecha en el año aproximadamente 1937 esos son mis abuelos maternos Herman y Betty Altgnu es aproximadamente en el año 1908 en la ciudad de Nord en la norte de Alemania y los dedos ahí no saben esta es la sinagoga del lugar donde yo viví y fue quemada en la noche de cristal en el año 1938 tenía más de 100 años en aquel tiempo ese es mi papá al lado de la tumba de los padres diciendo el último Kaddish antes de la salida de Alemania en el año 1939 aquí estoy trabajando en el campo con la hacienda más o menos en el año 75 o 76 ese es mi papá en el patio de la casa de campo más o menos en el año 50 o 51 esa es una foto del casamiento nuestro en el año 51 en Icaño esa es una foto del pasaporte de Alemania donde salió a Alemania con la foto y el nombre del llegado del sacado desde Israel que el llegado nazi y no quiso escribirse en ello esa es una de las últimas tratas que recibimos con los familiares de Alemania durante la guerra con la faja de censura de los nazis esta es la tapa del libro de mis memorias que escribió la doctora Aide Brokner está escrito en alemán y en la foto estoy yo con un empleado de campo que hace cerca de 50 años que está trabajando conmigo y la hija del mismo ese es todo el grupo familiar mío acá al lado mi otra mi señora detrás están los nietos a la izquierda mía está mi hija Elisa y a la derecha mi hijo Saúl y mi nueva y mi nueva Cintia es difícil decir en palabras lo que me transmitieron sin palabras creo que una de las cosas que más agradezco a mi padre es que me transmitió gratitud amor a la tierra donde vivimos y nunca el horror y el miedo nos pararon nos transmitió eso amor libertad yo en este momento recordando todo lo lo duro lo difícil y lo terrible que vivió papá y que vivieron otros tantos como él y otros tantos mucho peor que él lo que siento es es alegría y agradecimiento yo siento alegría que podamos estar todos juntos que bueno que la vida a papá le dio una arroganza que bueno y que este se pudo armar un hogar feliz una familia que se quiere y además quiero decir que no no me alcanzan las palabras para agradecer el trabajo que están haciendo ustedes para que perdure en la memoria de las próximas generaciones y que no vuelva a suceder algo tan bueno yo me siento muy feliz por haber con la vida un compañero o un hermano lo admiro cada día más y los quiero cada día más y es una alegría contar con una familia como la nuestra y yo a Dios a todos nosotros por compartir por sentirnos por creernos y a ustedes gracias por llevar adelante esto yo estoy muy contenta de que mi abuelo haya podido venir a la Argentina yo le agradezco a Dios que mi abuelo de acá vivo haya sobrevivido esto y que haya tenido la suerte como todos nosotros los presentes de tener una familia muy hermosa hermano usted quiere darnos un último mensaje no hay mucho para agregar eso ya ven que tengo una familia como pocos estoy muy contento que al final logré una familia como la que tengo como tuve la suerte de como me dijo una vez un compañero de criar hijos y todos me salieron muy buenos y plantar muchos árboles y aparte escribir un libro con esto ya casi cumplí el como se llama lo que hace falta para la vida ahora estoy disfrutando de todo esto y me siento muy feliz después de todo lo que pasé tener una familia tan linda como la tengo muchas gracias muchas gracias porque te tienes que te entiendes raro que te entiendes Gracias. Gracias. Gracias.